Y después de la tardecilla me estoy volviendo a Rosario, pero bien contento como perro con dos colas. ¿Por qué? ¿Y este perro está contento? Lo demuestra con la cola, si tuviera dos, lo demuestra el doble, ¿viste? ¿Y el motivo de la alegría? Bueno, la adhesión de la gente a esta expresión que ha hecho el movimiento obrero, los movimientos sociales, la organización agraria, es un momento que parece que es un éxito. Que lamentablemente por el tema de los piquetes se corre el eje de lo que se está reclamando. Bueno, fíjate que curiosidad, que las imágenes televisivas, el debate, éxito, piquete, sí, piquete, no. A ver, hay un país que ha parado porque está en desacuerdo con la política económica, con la inflación, con la inestabilidad, con la inseguridad. Digo, este es el tema central que se tendría que estar discutiendo y por el cual la Federación Agraria está adhiriendo a este paro, Marcelo. Hay aspectos que, bueno, lamentablemente corren en el eje de la escena, o en el eje principal del debate, pero hoy creo que hay una voluntad. Hoy es un domingo en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, hay una lesión enorme y eso no tiene que ver con los piquetes. Tiene que ver con una voluntad en miles de personas y hay que protestar de algún modo. La patria sindical ha dicho hoy que no tiene nada que ver con los piquetes y que no le parece que ese sea el método más adecuado, pero la izquierda se cortó solo en esa dirección. ¿Usted opina lo mismo, Eduardo? Sí, a ver, yo puedo respetar a los compañeros de las izquierdas que han querido ser visibles y, bueno, usar ese método. Pero, a ver, nosotros lo que necesitamos es que esa, a ver, ese hartazgo que tiene la sociedad, que hoy encuentran los dirigentes sindicales y algunos dirigentes sociales, como en mi caso, cuestionando, bueno, esa dirigencia debe reconciliarse con la sociedad, ganar simpatía con la sociedad, y cuando se cortan las calles nos alejamos de esa simpatía. O sea, nosotros debemos lograr consenso y simpatía de la gente para que vean que además de cuestionar, no andamos cortándole las calles a nadie. Por eso que, por lo menos, esto de cortar accesos y demás, bueno, debe ser respetuoso, pero nos parece que es cuanto menos inoportuno, Fernando. Sí, porque... Gracias. 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 Gracias.